40 Sí, claro, dame el millón, dámelo. Poder comer puras croquetas todos los días, está bien. No tengo nada que esconder. Ni por un millón me tatuaría bésame en los labios. Ni por un millón. ¿Y otra cosa? No, tampoco. Ni por un millón borraría despacito de YouTube y de todas las plataformas digitales. No, jamás. Ni por un millón, no. Ni por un millón viviría mi vida desde el principio de nuevo. Esa está difícil. No, no, ni por un millón. No, no, no. No, estoy bien. Estoy agradecido. Ni por un millón cantaría mis próximas canciones en inglés. Ni por un millón. Porque me encanta mi idioma, el español, el castellano. Ese soy yo. Ni por un millón dejaría mi móvil desbloqueado a los 40 Urban. Sí, claro, dame el millón. Dámelo. No tengo nada que esconder. Ni por un millón haría una canción de K-pop. También lo haría, sí, claro que sí. Si la canción está buena y el grupo me gusta, vamos. ¿Y otro grupo? Quizás como heavy metal, algo así como muy dark, muy intenso, muy gritado. Simplemente porque no me va a quedar bien, porque no es lo mío. Pero géneros melódicos, let's do it. Vamos a hacerlo, claro que sí. Ni por un millón comería lo mismo durante un año. No, ni por un millón. Por más que me guste, está fuerte comer lo mismo un año. Poder comer puras croquetas todos los días, está bien. No, broma. Pero no, uno necesita variedad en la vida, sin duda ninguna. Ni por un millón cambiaría algo de mi vida actual. Yo creo que sí hay cosas que cambiaría. Sí. O sea, no sé ahora mismo exactamente qué. Pero hay cositas que uno puede cambiar siempre. Ahí acepto el millón. Muchas gracias. Me lo pueden depositar directamente a mi cuenta. Ni por un millón daría una pista de mi próxima canción. Sí, te puedo dar una pista. Así que la respuesta es sí. Mi próxima canción... Ay, qué lío. No me quiero meter en líos. La hago con alguien que quiero mucho, conozco mucho. Y mezcla a dos países que son muy importantes para mí. Mi gente, soy Luis Fonsi y esto ha sido Ni por un millón en los 40 Urban. ¡Tarararán!